Por qué sabe que la quiero Por qué sabe que me muero Por qué sabe que el perdón se ha marchado como siempre Por qué sabe que mañana cuando vuelva Como un loco humillado enamorado en sus brazos caeré Nunca piensa si yo sufro, si se ríen mis amigos Por qué sabe que mi puerta para ella siempre abierta Estará cuando regrese y yo solo esperando que me diga que me quiere Aunque no me lo creeré Quisiera yo ser Libre como el viento Ser algo perdido Por el firmamento No haber conocido tu amor egoísta Vivir ignorante Vivir otra vida Porque sabe que la quiero Porque sabe que la espero Porque sabe que perdono Vuelve cuando la interesa Porque sabe que me encuentra Esperando como un necio Y al decirme que me quiere en sus brazos caeré Quisiera yo ser Quisiera yo ser Libre como el viento Ser algo perdido Por el firmamento No haber conocido No haber conocido tu amor egoísta No haber conocido tu amor egoísta Vivir ignorante No haber conocido tu amor egoísta Vivir otra vida Quisiera yo ser Quisiera yo ser Libre como el viento Ser algo perdido Por el firmamento no haber conocido tu amor egoísta, vivir ignorante. Gracias por ver el video.